Fue apresado hoy Francisco de Jesús Báez, quien hirió a John Wayne Fabián Betances en medio de discusión por el cobro de comisión por la venta de un ataúd. Báez, mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, ofrece su versión de los hechos. Yo estaba vendiendo un ataúd en la funeraria de Jesús, que yo soy el que trabaja ahí, y un joven por la comisión llegó a un cliente y dijo que fue el que lo trajo. Entonces yo dije, ese cliente mío, sin discutir ni nada, me dio una trompada y me partió la nariz. Entonces inmediatamente caía al suelo y él le produjo una trompada a la mujer mía y otra ahí. Cuando yo vi a la mujer mía en el suelo, perdí el sentido y agarré un colín y lo corté. Yo estaba en mi trabajo, en mi casa, en defensa propia fue eso, porque él quiso agredirme de primero. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.